Mamá, me duele el pecho y tengo una tos Ay, hijito, creo que tienes fiebre Mamá, me duele el pecho y tengo una tos Ay, pobrecito, estás resfriado Hijito, escucha a tu mamá Descansa mucho, no te levantes de la cama No comas dulces, no salgas de la casa Toma aspirina y jugo de naranja Doctor, por favor, ayude a mi hijo Le duele el pecho y también el oído Señora, escuche, vaya a la farmacia Compre este antibiótico y un jarabe Mamá, me duele el pecho y tengo una tos Ay, hijito, creo que tienes fiebre Mamá, me duele el pecho y tengo una tos Ay, pobrecito, estás resfriado Laofía y el pecho y tengo una tos Gracias por ver el video. 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 Mamá, descansa mucho, no te levantes de la cama, no comas dulces, no salgas de la casa, toma aspirina y jugo de naranja. Doctor, por favor, ayude a mi hijo, le duele el pecho y también el oído. Señora, escuche, vaya a la farmacia, compre este antibiótico y un jarabe. Mamá, me duele el pecho y tengo una tos. Ay, hijito, creo que tienes fiebre. Mamá, me duele el pecho y tengo una tos. Ay, pobrecito, estás resfriado. Ay, pobrecito, estás vigilo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video